buenos días hermano de su nombre y usted era familia de esta persona cuénteme hermano para dónde era que iba el mismo para el trabajo para el trabajo y me dice que fue que impactó este camión por detrás ok él no sabía mucho conducir y ella me dijo que lo aconsejaba para que nos fueran el motor pero como quiera se pone el motor lamentablemente y el nombre de alfredo mateo más o menos cuánto año tenía 45 45 años y donde residía en piedra blanca verdad